Hola, buenos días. Bienvenidos a este canto del concurso de dibujo, Cristina Cristina Martina. Lo primero de todos, dar la enhorabuena a los niños y niñas que han participado. Este año tenemos 407 dibujos que están en tres puestos. En segundo lugar, dar las gracias al alumnado, al jurado, a Sandra y a Elisabeth Gáñez, a Cristina, a los colegios y asociaciones que han participado y a todos ustedes por haber venido a este año. Sin más, vamos a empezar a crear premios. En primer lugar, que vos haces la entrega de 100 euros en materia escolar al colegio más participativo. Para saber quién ha participado más, hemos sacado el porcentaje de cada colegio y el equipo se entrega. El colegio, que va a ganar, ha sido parte de San Gracián y el equipo se entrega. La verdad que muy bien. Ha habido mucha participación. 407 dibujos. Los tenemos aquí expuestos en San Benito y ahora haremos la entrega de premios. Llevamos 11 o 12 años haciéndolo y es una tradición de la cofradía. Ahora vamos a pasar a entregar los premios del primer ciclo. Primero y segundo de primaria. El tercer premio es para Manuel Ningotes Navarro. El segundo premio es para Pablo Sánchez Perrupa. ¡Gracias! 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 El primer premio es para María Martínez García, que en forma de dos personas no pueden asesinar y recoge el premio su primo María Martínez. Ahora vamos a pegar los premios del segundo ciclo, tercero y cuarto de primaria. El tercer premio es para Irene Fernández Bravos. El segundo premio es para Javier Gregorio Valls. Y el primer premio es para Elisa Andrés Arnaldo. Ahora vamos a pegar los premios del tercer ciclo, segundo y segundo de primaria. El tercer premio es para Carlota Rodríguez Bucción. Segundo premio, José Manuel Monika Rodríguez. El primer premio es para Lucía Romeo Espiano. Ahora procedemos a la entrega de premios de Aviní. El tercer premio es para Manuel Ruiz Martín. Segundo premio es para Yolanda Tello Guajara. Yolanda, no ha venido. Bueno, se lo haremos que más. Yolanda, no ha venido. Yolanda, no ha venido. Y el tercer premio es para Patricia Arias de Francia. En este concurso han participado también el Colegio de Educación Especiales Pela. Los premios del Colegio de Educación Especiales hacemos un acto a ellos que nos hace una fiesta en el centro. Se lo haremos llegar esta próxima semana. Por último, para terminar, informaros que el próximo día, 21 de marzo, tenemos la plantación de vecinos en el entorno de la albita. Estéis con los invitados a las 10 de la mañana. Muchas gracias por haber venido a este acto y a los administradores como que lleva papel. Manuel. Que estéis invitados. Muchas gracias. Muy bien.